17 tubos de PVC de 6 metros de longitud cada uno fueron enviados por la empresa Aguas y Aseo de Rizaralda al corregimiento de San Clemente en Guática con el fin de mitigar el daño que tiene el acueducto de esta localidad. Dicha tubería será instalada por la Junta Administradora del Acueducto en conjunto con la Alcaldía del municipio, quien también ha facilitado otras ayudas para así poder restablecer el servicio del agua. Pueblo Rico, Marsella, La Celia y Balboa son los municipios que en este momento presentan dificultades viales en su zona rural debido a deslizamientos de tierra provocados por el invierno de los últimos días. Según el secretario de Infraestructura, Jesús Antonio Bermúdez, en este momento ya tiene la maquinaria necesaria en estas zonas para remover la cantidad de material expuesto sobre las vías y de esta forma garantizar el nuevo flujo vehicular y peatonal. Las loterías de Rizaralda y del Tolima sellaron una importante alianza comercial enfocada a fortalecer las ventas e incrementar la generación de recursos destinados a la salud pública. El acuerdo fue oficializado durante un encuentro con los loteros de Rizaralda realizado en Pereira. A través de este tipo de acciones se busca consolidar entre los loteros el sentimiento de pertenencia y su calidad de socios de las loterías.